Poder Judicial Congresista de Perú Libre, Cati Ugarte, es declarada reo con tu más. El Poder Judicial declaró reo con tu más a la congresista de Perú Libre, Jacqueline Cati Ugarte Mamani, por estar implicada en un caso de difamación agravada en la ciudad de Sicuani, en la provincia cusqueña de Canchis. El caso devino de la época cuando se desempeñó como dirigente sindical del sector educación. Según documentación a la que tuvo acceso el diario RPP Noticias, que fue emitido por el juzgado penal unipersonal de Canchis, presidido por el magistrado Juan Carlos Alarcón Huamán, fue emitido tras una audiencia por el delito contra el honor en agravio de Roberto Escobar Moreno. La última audiencia convocada para el 13 de septiembre no se efectuó debido a la inasistencia de la actual parlamentaria, a pesar de haber sido notificada, indica el documento, por lo que el juzgado determinó declarar la reo con tu más. Es decir, la congresista debe ser llevada de grado o fuerza ante el juez. El excongresista César Combina pidió mediante sus redes sociales que el Congreso exija a la congresista ponerse a derecho con la ley. La congresista reo con tu más, Cati Ugarte, marca asistencia pero no está en el pleno. De hecho, está desaparecida para la justicia peruana. ¿Cuánto demorará el Congreso retirarle la posibilidad de marcar asistencia mientras no se ponga derecho? Canchis en la Cusco ha declarado reo con tu más y ordenó la captura de la congresista de la bancada Perú Libre, Cati Ugarte Mamani, a fin de instalar la audiencia de querella que le sigue por disamación agravada. Esta resolución fue dictada el 13 de septiembre del presente año y señala a que se debe a una inasistencia de Ugarte y porque no se pudo instalar esta audiencia de querella que enfrenta por este delito de disamación. La agravada no tenemos presión aún de ella. Queremos comunicarnos. Hemos intentado lograr comunicarnos con su imagen, con prensa de la congresista y hemos logrado la expuesta. Ella ha enviado un comunicado a los medios de comunicación, valga la redundancia, y señala lo siguiente. Con respecto al denunciante Roberto Escobar, deseo informar que en el ejercicio de mis prácticas sindicales, en el 2020 he denunciado penalmente al referido ciudadano, proceso que se encuentra en trámite. En ejercicio de mis funciones congresales me trasladé a la ciudad de Lima desde el 28 de julio y es el lugar donde resido hasta la fecha, lo cual ha ocasionado que no haya tomado conocimiento de la notificación para asistir a esa audiencia. Existe una falta de diligencia de mi abogado que no me notificó acerca de la audiencia virtual del 13 de septiembre y por el cual justamente se establece esta decisión de parte del Poder Judicial. En ganas de un debido proceso y legítima defensa procederé a tomar las acciones legales pertinentes con un nuevo abogado que ejercerá los actos procesales y correspondientes respecto al denunciante. O sea, ella dice que no recibió la notificación porque ya no estaba en Cusco sino en Lima y en segundo lugar porque su abogado no se lo comunicó y que va a contratar a otro abogado. La verdad que no se deja dudas esta explicación que da la congresista, pero por supuesto está en todo su derecho de expresar los criterios que ella consiguiera convenientes y aquí por supuesto damos a conocer los mismos. La congresista tendrá que ir ante el juez a la fuerza, pues así lo determinó la justicia. ¿Qué te parece esta situación que está viviendo la congresista? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.